Buenas tardes, se encuentra con nosotros el vicepresidente de la tercera división del club de fútbol a Paseo del Alto, Pachuca, el señor Salvador Gómez Ramírez y el director técnico del equipo de tercera división Martín Martínez de Nacionalidad Argentina, quienes nos platicarán sobre la información de dicho club. Platíquenos, ¿qué es el club de fútbol Pachuca y dónde tiene su sede? Primero, buenas tardes, ¿no es cierto? Y un saludo para toda la gente que está mirando. La sede está en el mismo Pachuca y a través de Juan Carlos Segovia, que es el que está encargado en toda la zona del Guanajuato para poder abrir esta sucursal acá en la Paseo del Alto. Muy bien. ¿Cuántas escuelas de fútbol tiene en México el club Pachuca? Y tiene muchas, tiene muchas, la verdad son incontables y bueno, gracias a Juan Carlos la podemos tener hoy en la Paseo del Alto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de crear este club en nuestro municipio? Mirá, a mí me invitaron a este proyecto las personas que están involucradas, que son dueños de la franquicia y el proyecto sí es un proyecto de formación, un proyecto de tratar de que los jóvenes de acá o de todo el país que están viniendo a este club surjan al fútbol profesional. ¿Cómo fue que se logró el club de fútbol de tercera división a Paseo del Alto Pachuca? Mirá, a través de Seferino, un ciudadano de acá que está trabajando con nosotros, ¿no es cierto? Y Juan Carlos Segovia y el señor acá, el señor Chava, como le decimos nosotros, trajeron ellos la franquicia para esta sociedad. ¿Y qué porcentaje de futbolistas de a Paseo del Alto pretenden tener en este club? Mirá, la idea de nosotros es tener la mayor cantidad. Hoy por hoy no podemos contar con eso. Necesitamos que la gente se involucre, que manden los chicos que vengan, estamos trabajando todos los días entre las ocho y media y once de la mañana y cinco de la tarde a siete. Entonces tratamos de que venga, estamos haciendo difusión y poder contar con la mayor cantidad de jugadores de a Paseo. Coméntenos un poco sobre su trayectoria en mencionado club. Bueno, este año llegamos acá con Juan Carlos Segovia, ¿no? Esta invitación anteriormente hemos trabajado en Jujuy, en Argentina, en Paraguay, en varios países de Sudamérica, ¿sí? Y bueno, este año empezamos este proyecto de a Paseo del Alto, ¿qué va a hacer acá? Juan Carlos Segovia va a estar al frente de este cuerpo técnico que él hace 15 años vive acá en Celaya, ¿no? ¿Usted como entrenador? Yo estoy como director deportivo de la institución y a la vez como auxiliar de Juan Carlos. Bueno, muy bien. ¿Qué tiempo tienen decidido mantener el club en a Paseo del Alto? Eso se lo puede contar el vicepresidente, ¿no? Don Salvador. Bueno, este, buenas tardes. Este, más o menos el tiempo que, pues ahora sí que nos permita, que nos permitan los muchachos, este, estarlos apoyando en este sentido. Nosotros quisiéramos, ahora sí que ahorita es una tercera división, este, ¿por qué no pensar en la segunda y tal vez en una primera división? O sea que, pues ahora sí que entre más ganas le echen los muchachos, invitamos a todos los demás jóvenes que quieran participar, este, y pues, ahora sí que el más tiempo que se pueda. Bueno, en este caso, los jóvenes que pueden pertenecer a este club, este, estamos hablando desde los trece, quince, diecisiete años, los que son del noventa y cuatro al noventa y nueve para la tercera división. Eh, para la sub trece serían los más jóvenes, para la sub quince, para la sub diecisiete, que se piensan formar todos esos, todas esas divisiones. ¿Hay jóvenes del municipio que estén contemplados para formar parte del equipo titular? ¿Cuántos serían? Este, sí, sí, sí hay jóvenes contemplados para la tercera división. Este, toda la gente que nos acompañe este domingo, que es la presentación del club, en la deportiva que está en la colonia Manuel Avila Camacho, este, ahí se van a dar cuenta que sí tenemos jóvenes para la tercera división. Ahorita, aproximadamente, son entre tres y cuatro jóvenes, que son los que están registrados ya, ya están fichados, ya pertenecen a la tercera división. Este, los demás jóvenes nos acompañan de Morelia, de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, este, o sea, de esas ciudades, que vienen a, pues, a apoyar a, a este equipo y a reforzarlo. ¿Cuáles serían los planes a futuro para los jóvenes apacioaltenses que tengan cualidades para sobresalir en primera división? Este, los planes a futuro, yo creo que los puede contestar aquí el director. Gracias. No, esto va a depender mucho de ellos. Nosotros vamos a tratar de formarlos, ¿no es cierto?, para que puedan llegar a la máxima categoría. ¿Cómo? Como con orden, con disciplina, con respeto y con sus cualidades netas, ¿no? Que hay muy buenos jugadores acá en Apaseo. Muy bien. ¿En qué estadio se jugarán los partidos? En el estadio de acá de Apaseo, en Avila Camacho, en la colonia, como dijo acá el vicepresidente, ahí seremos de local nosotros. Y saldremos a jugar en la zona de León, Zacatecas, Zamora y varios estados más. En caso de que un jugador apacioaltense se proyecte a niveles superiores, ¿de qué manera apoya el club a estos jugadores? Mira, nosotros vamos a tratar de poner al club como una vitrina, como una vitrina de jugadores donde cualquier club, ya sea de México o del extranjero, se interese por el jugador, se negociará con el presidente y le daremos la posibilidad de que se vaya, ¿no? Ahí va a tener rédito tanto como el jugador como el club. Muy bien. ¿Qué convenio hay entre el equipo de Apaseo del Alto y el club Pachuca de tercera división? El convenio está próximo a ya firmarse. El convenio que tenemos nosotros es que todos los jugadores de acá de Apaseo van a tener la posibilidad de ir a Pachuca ante cualquier otro club de México. ¿Nos puede decir cómo será el logotipo y los colores del uniforme que se estarán utilizando? El vicepresidente está encargado de eso, le va a contestar. Este, bueno, el uniforme que se utilizará para los partidos es el mismo que utiliza el club Pachuca, que llevará el logotipo del club y aparte el logotipo de nuestro municipio que es Apaseo del Alto. Muy bien. ¿Con cuántos patrocinadores del municipio cuentan para apoyar este club? Este, ahorita, patrocinadores, nada más es Corona y la Caja Alianza. Son los únicos dos patrocinadores que tenemos hasta el momento. Y continuamos invitándolos para que se afilien, ¿verdad? Y continuamos invitándolos a cualquier persona que quiera apoyar este proyecto, este, con todo gusto aceptamos su apoyo. ¿Cuáles son los requisitos con los que debe de cumplir un joven para pertenecer al club de fútbol Pachuca? Bueno, primero la gana, ¿no? El orden, la disciplina y nosotros firmamos un contrato, un convenio entre partes donde el jugador pertenece al club Apaseo del Alto, ¿no? ¿Alguna fianza, alguna aportación económica? Mira, te soy sincero para que se vea esto como es en la realidad. Acá el jugador aporta una cantidad por todo el año, que incluye arbitrajes, viajes y todo el uniforme y entrenamiento de profesionales junto a ellos. Muy bien. Para finalizar, los jóvenes que están interesados en pertenecer a este club, ¿a dónde pueden acudir y con quién? Bien. Mira, ahí se pueden ver conmigo, con Martín Martínez, con el presidente, con Seferino, con Juan Carlos Segovia. Estamos trabajando todos los días a partir de las 8 y media hasta las 12 del mediodía y a la tarde de las 5 hasta las 7. Ahí estamos en la unidad deportiva con cualquiera de nosotros, se acercan y enseguida lo ponemos en el club. ¿Algún comentario que quisieran dar a nuestro público apaseoltense? No, primero agradecer. La verdad que nos han tratado de estos dos meses que estamos acá de la mejor manera. Queremos que vengan más chicos de Apaseo, queremos que la gente se involucre, que nos miren como de acá. Que no somos de otro lado, no hay ni argentinos, no hay ni de Celaya, somos todos un club, somos todos Apaseo del Alto. Y que todos hinchemos o echemos porra, como dicen acá, para que nos vaya bien, ¿no? Si le va bien a los chicos, le va bien al club y le va bien a toda la gente de Apaseo. Lo único que invitamos es deporte, salud. Entonces, lo que esperamos es contar con todos ustedes para este proyecto, ¿no? Muy bien, gracias. Don Salvador. Por último, queremos agradecer a todo el público que va a ver esta entrevista e invitarlos a que apoyen a nuestros jóvenes de aquí de Apaseo del Alto. Darles las gracias a nuestro presidente, Jaime Centeno, por el apoyo que nos está dando en, pues sí, en todos los sentidos, en cuanto a la cancha, en todo su apoyo. Y, pues, sería todo. Y, pues, hacerles una gran invitación que nos acompañen este domingo a la presentación de la tercera división de Apaseo del Alto Pachuca. ¿A qué horas estarían presentando, don Jorge? El primer partido va a comenzar a las 12 del día, que va a ser la sub-15. El segundo partido sería a las 2 de la tarde, con la sub-17. Y a las 4 de la tarde estaría jugando la tercera división, por último. Muchas gracias. Les agradecemos a todos ellos por su atenta participación. Y a ustedes, no se vayan.